A veces me pregunto por qué, por qué mi falta de constancia, por qué me distraigo tan fácilmente, por qué no soy perseverante y me rindo a cada instante, por qué si te tengo a mi lado no avanzo como yo espero, por qué tengo que luchar contra este cuerpo perezoso cuando tengo un espíritu tan animado. A veces me pregunto por qué, Señor, y aunque mi mente se decepciona de ella misma, encuentro que la respuesta también está en lo que decía Pablo. Seguimos en este cuerpo pecador que no se ha sometido por completo a tu voluntad. Padre amado, no podemos excusarnos en nuestra forma de actuar, pero es a ti a quien recurrimos buscando ayuda. A ti que venciste al pecado. A ti que por amor a nosotros sometiste la carne al dolor con tal de que fuéramos libres de todo lo que nos agobia. Haz que ese espíritu que has puesto en nosotros sea el que venza a la carne, a lo que no es correcto, a lo que no es agradable a ti. No queremos lamentarnos por no buscarte como mereces. No queremos ser débiles y fallarte. No queremos decepcionarte, Señor. Queremos vivir todos los días de nuestra vida con un espíritu fortalecido por tu presencia, con ánimos renovados a cada instante, venciendo a lo que no es bueno, a lo que nos distrae, a lo que nos aleja de ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, esperando que seas tú el que viva nuestra vida, para que podamos hacer nuestra la victoria sobre el pecado. Amén. Romanos capítulo 7 versículo 23 dice así. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Nueva versión internacional.